Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo una locura de mazo de 80 cartas con Jorion de compañero, pero no solo con Jorion de compañero, sino también con Jorion dentro del propio mazo. Es un mazo de explorador, no sé hasta qué punto va a ser bueno esto, lleva cuatro colores, o sea, una cosa complicadísima, y lleva también fuegos de la invención para poder jugar tus cartas gratis en función del número de tierras que tengas. Por eso el mazo lleva ciertos toques de aceleración de maná, ¿no? Además llevamos también cuatro copias de Omnath, una carta que es brutísima, ya lo sabéis, algunas de las mejores cartas del formato. Pero, ¿en qué es bueno Jorion? ¿Por qué llevamos tantos Jorion? La idea es jugar Jorion para que las cartas salgan y vuelvan a entrar. ¿Y cuál es la mejor carta de salir y volver a entrar que ha existido jamás en Magica Arena? Seguramente Agente de la Tradición. Por eso llevamos cuatro copias de Agente de la Tradición. Tenemos que conseguir llegar a siete de maná para poder jugarlo, es mucho maná, pero es una especie de mazo de control que lleva también elementos defensivos, como son Cólera de los Dioses, Clarín Ensordecedor, por ejemplo, o también podríamos incluso considerar defensiva a la Emperatriz Errante. Es un mazo muy largo, con 80 cartas, como os comento, entonces sería muy complicado explicarlas absolutamente todas. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y os comento que lleva otras cartas con buenas habilidades de entrar en juego, como por ejemplo Golos y Yasharn, que están relacionados con tierras, como por ejemplo Augurio del Mar para robar más cartas, Príncipe del Encantador, que es muy versátil, Maletín del Mensajero, que es token y ficha de tesoro, Otro pequeño removal, por cierto, que no había comentado en forma de ausencia fatídica, Espiral de Crecimiento para acelerar el maná, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, Reparador de Circuitos, no es una mala carta con una buena habilidad de entrar en juego, más removal masivo como es Despoblar, ¿Qué más que no haya comentado? Sí, lo único que no he comentado es Huir a las Tierras Salvajes, que es otra carta brutal de ventaja de cartas y de desarrollo de partida para llegar a esos 7 de maná. Estoy deseando empezar a robar permanentes del rival, si es que es de lo que va este mazo. Así que venga, nada, no me detengo más, las Tierras una locura. Os lo resumo en un montón de Triomas y de Tierras dobles para poder jugar todos tus hechizos, ¿no? Porque habéis visto que el mazo es tetracolor y no solamente eso, lleva cartas de dobles costes. Bien, vamos a por la primera partida y la mano inicial no es especialmente rápida, pero como salimos nosotros yo creo que nos la podemos quedar. Así que vamos con ella. Yo creo que si no tuviésemos un acelerador como es el caso de esta partida y saliese el rival, deberíamos hacer mulligan en busca de un acelerador de segundo turno. Pero bueno, tenemos el tercer turno de escarabajo, cuarto turno fuegos de la invención. Creo que es una salida bastante decente, sobre todo si robamos algún otro hechizo de coste 3 o 4 antes de esos fuegos de la invención. Y el rival nos viene con un mazo de humanos. El robo que acabamos de realizar es muy bueno, con la de los dioses contra humanos. El problema sería que ahora nos jugase una Talia el rival. Podríamos jugar al repador de circuitos, que sería un buen bloqueador, la verdad, pero tardaríamos un turno extra en poder jugar los fuegos de la invención. Problema, problema, esa aspirante luminarca. No tenemos doble mana rojo, por tanto no podemos hacer cólera de los dioses ahora mismo. Y ya digo que eso va a ser un pequeño problema. En cualquier caso, tierra de turno, escarabajo, ganamos dos vidas, vamos a bloquear sí o sí para que se muera el escarabajo y robemos una carta extra. Y buscaremos esos fuegos de la invención tan importantes en este momento para poder empezar a funcionar. Doble agente de la traición, que no es precisamente lo que queríamos ver. Pero también es cierto que sí que tenemos un Jorion, que nos puede ayudar bastante. Estoy preocupado por... Obviamente esta criatura se va a hacer grande y ahora con la guardaespaldas intrépida protege a la aspirante luminarca de modo que la cólera de los dioses ya no puede frenar este comienzo del rival. Problemas, problemas serios. Contador más uno más uno sobre sí misma y puede protegerla. Creo que tenemos que bloquear sí o sí, como os acabo de comentar, para reducir la cantidad de vidas que perdemos y para robar esa carta tenemos que robar una tierra para poder hacer fuegos de la invención y creo que haré igualmente cólera de los dioses porque nos quitamos un par de criaturas del medio. Bien, nos hemos robado la cuarta tierra, eso son buenas noticias y a partir de aquí una emperatriz errante es el mejor robo posible, yo diría. O casi de los mejores robos posibles, de la situación actual. Podríamos hacer en su turno emperatriz errante y en mi turno, si robásemos tierra, juegos de la invención más Jorion y volveríamos a meter a la emperatriz errante otra vez en mesa. ¡Wow! Yo creo que es la mejor de las opciones seguramente, ¿no? Porque la otra opción es matar solo estas dos criaturas y comernos seis. Tampoco es la peor opción del mundo. Voy a hacer lo que os he dicho, voy a hacer a emperatriz errante en su turno. A ver, obviamente he telegraciado al rival que tenga una emperatriz errante porque si tienes cuatro de mana en un mazo con blanco y no has jugado nada, no has jugado a la ira de Dios en el cuarto turno es porque tienes en su turno algo que puedes jugar como instantáneo como es el caso de la emperatriz errante, ¿no? Subestimado tenaz que juega con prisa que es humano, por cierto. O sea, está jugando la versión Abzan, verde-blanca-negra, nuestro rival. Pone contador más uno más uno sobre... Supongo que la teniente de Talia sería lo más lógico que es la criatura que menos pega en la situación actual, efectivamente. Y ahora cuando el ataque, bueno, pues emperatriz errante. Y si robamos tierra va a ser muy molón, da muy molón a la situación. ¿Y el rival? Parece que sí que ataca. No ataca con todo, fijaos que sabe que viene una emperatriz errante, el rival aquí ha sido listo. ¿Y qué le vamos a exiliar? Supongo que la teniente de Talia sería lo más... O quizás la inspectora Fraven que no podemos matarla con cólera de los dioses. Vamos a asegurarnos la jugada, vamos a exiliar a esa inspectora Fraven, ganamos dos vidas, haremos por el camino. Y ahora con la cólera de los dioses podemos matar dos de sus tres criaturas que van a quedar en mesa. Si robamos tierra, además podremos hacer Jorion. Bueno, no hemos robado tierra. Creo que estamos obligados a hacer estos fuegos de la invención. Y ahora la pregunta es ¿Colera de los dioses con la cual matamos estas dos criaturas? O reparador de circuitos que nos permitiría bloquear y aguantar un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a hacer la colera de los dioses, ya jugaremos el escarabajo el siguiente turno. Sacrifica, protege, pero mueren dos criaturas suyas que es lo importante, ¿no? Y creo que la Emperatriz Cerrante... Voy a hacer el más uno, aunque sea a la nada, para que él esté forzado a atacar a la Emperatriz Cerrante. Es como si ganásemos tres o cuatro vidas, ¿no? En su próximo ataque. Bien, necesitamos robar tierra. Si robamos tierra podemos hacer cosas. Si robamos tierra podemos hacer escarabajo más Jorion, ¿no? Eso sería una jugada muy buena. Supongo que la Emperatriz Cerrante va a morir, ahora la tendrá... tendrá que atacar a este Emperatriz Cerrante. Robar tierra puede ser clave en esta partida. Fijaos que le quedan catorce vidas a nosotros trece, incluso estamos igualados en eso. Pensad una cosa, a él le quedan catorce. Si sigue tirando de subestimado tenaz va a perder aún más vidas, pero es que esto es un 4-5 vuela, que en dos ataques puede sellar la partida a nuestro favor, ¿no? Venga, va. Supongo que atacará a la Emperatriz Cerrante, o sea, son cuatro vidas que ganamos, entre comillas. Perdemos la Emperatriz Cerrante, es cierto, pero ha hecho un buen trabajo. Y ahora tierra. Venga, dame una tierracita y me haces súper feliz. Zalia. Zalia es un problema. Nos hemos robado la tierra. Hemos robado la tierra. La podemos jugar girada, no importa. Me pongo el Jorion en mano y lo jugamos, porque tenemos cinco tierras, ¿no? Y con este Jorion sacamos el Reparador de Circuitos y los fuegos de invención no hace falta que los saquemos. Podríamos sacarlos, de hecho, pero no nos llegó el maná para hacer todo lo que queríamos. Otras dos viditas más extras que nos da el Reparador de Circuitos. Tenemos un 4-5 bola en mesa. Problema, que él tiene un 4-4 que va a seguir creciendo, ¿no? Pero, y que, ojo, los Jorions son legendarios. Catarro brutal. Catarro brutal. Por sus partes, nos quita el Jorion. No importa, tenemos otro. Podemos hacer golos más Jorion, por ejemplo, el siguiente turno. Yo creo que aquí, uff, cómo crecen sus criaturas con el Teniente de Talia. Es un emparejamiento muy complicado, como estáis viendo. No es fácil ganar esta partida. Y yo creo que deberíamos bloquear para robar la carta. También podemos no bloquear. Podemos no bloquear para poder sacarlo con el Jorion, ganar dos vidas, robar la carta igualmente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pensad que robamos carta y que voy a sacar los fuegos de la invención de la mesa para poder jugar más hechizos. Uff, sí, vamos a hacer Omnath gratis. Robamos carta. Bien, jugamos tierra de turno. Uff, vamos a poder hacer muchas cosas este turno. Sacamos maná. Sacrificamos el pasaje de leyenda. Otra tierra, ¿vale? Omnath nos va a dar cuatro manás extras. Vamos a pedir maná, da igual el color, porque tenemos de todo. Azul va a ser una jugada muy buena este turno, por cierto. Bien, juego. Tengo que jugar el Jorion por cero, sacando de juego estas dos cartas. Bueno, todas, estas tres cartas. Y me sobra un montón de maná que puedo utilizar para cosas, como por ejemplo, agente de la traición que puedo jugar o el Golos. Obviamente creo que es mejor agente de la traición y robarle al rival, por ejemplo, o la aspirante a Luminar que aunque está girada no va a ser demasiado importante. Le voy a poner el contador más uno, más uno, a la gente de la traición para que sea suficientemente grande para poder bloquear ahí. Y a la vuelta, al final del turno, entra el reparador de circuitos, ganamos dos vidas, Omnath, robamos otra carta y los juegos de METE nos permiten jugar las cartas gratis. Este mazo es capaz de hacer locuras como las que acabáis de ver, que realmente estoy alucinando con lo que es capaz de hacer. Yo sabía que era un mazo muy bueno y muy divertido y lo acabamos de comprobar contra un mazo súper agresivo como es el mazo de humanos, que además es disruptivo y tiene ventaja de cartas bastante, ¿no? Bueno, pues nada, buena primera partida para comenzar con el mazo, con el A4 Color Jorion. Mazo que no es un tier 1, yo creo que es un tier 2, pero es un tier 2 decente. Tiene emparejamientos bastante buenos. A ver, precisamente este mazo de humanos no es tu mejor emparejamiento. Tu mejor emparejamiento son los mazos más lentos y con menos disrupción. Cualquier mazo agresivo que no sea una monorred, vas a poder con él y los mazos midrange también. Contra los mazos de control supongo que el mazo sufre más. Sale el rival, tenemos aceleración de segundo turno que nos permite una emperatriz de tercero, suena bien, ¿no? Nos falta el mana blanco, el doble mana blanco, pero vamos, nos la vamos a quedar igualmente. Remóval, remóval, aceleración de mana, parece una mana decente. Nos falta el color blanco, como digo, pero mira, otra vez otro mazo de humanos, ¿esto qué es? Pero al menos podemos decir que tenemos cartas buenas, ¿no? nosotros además pensamos una cosa, uff, esa talia como nos cruje. Esa talia nos acaba de romper bastante los esquemas. Vamos a continuar con tierra girada. Nos rompe bastante los esquemas porque ya no podemos hacer el maletín. Como digo, el mazo de humanos no es un buen peirin porque no es solamente un mazo rápido y agresivo, es que además es un mazo disruptivo, ¿no? Fijaos qué salía acaba de hacernos. Obviamente hay que matar esta talia, hay que matarla con la ausencia fatídica porque si no, no vamos a poder hacer gran cosa en esta partida, ¿no? Y ese un mazo me gusta. Voy a dar turno al rival y vamos a hacer ausencia fatídica sobre talia. Pero en su fase de ataque o en algún momento que el rival se gire o tome alguna decisión, espero que no lleve ningún tipo de truco que pueda hacerle que pueda servir para proteger a sus criaturas. Como me gusta la animación, me ha animado y todo, o sea, me ha gustado y todo. A pesar de que nos va a ganar la partida por culpa del general Kudro, me ha animado y todo al ver la animación del general Kudro. Vale, hay que matar a Talia, pero no solamente porque pega 4, sino porque obviamente es un freno total para nuestra estrategia, ¿no? Bueno, jugaremos tierra enderezada otra vez. Bueno, podemos hacer Omnath, cualquiera de las dos opciones es buena, Omnath o Emperatriz, Errante, son buenas opciones. Tendríamos que jugar esta tierra enderezada, rojo, verde, blanco y azul. Tendríamos que pagar dos vidas para jugar el Omnath. El problema es que el Omnath nos lo puede matar fácilmente. Ese es el problema. Quiero hacer el Omnath, tenemos Emperatriz, Cerrante, pero nos falta el doble blanco para la Emperatriz, Cerrante, no tenemos. Son problemas. Nada, vamos a tener que pagar aquí dos vidas, nos la tenemos que jugar un poquitito y vamos a meter el Omnath. Llevo todo el rato hablando de la Emperatriz, Cerrante, pero siempre pensándolo con el maletín, ¿no? La tierra blanca que necesitábamos. A ver, si nos mata este Omnath, nos vamos a quedar muy justitos de vidas. Si no mata el Omnath, podemos empezar a pensar en remontar el siguiente turno. Vale, no mata el... Bueno, sí puede que lo mate igualmente porque se busca un Catarro Brutal. No ha salido el Catarro Brutal, genial, pero reanima la Thalia. ¡Ah! ¡Qué asquito! Con la experta en adquisiciones. experta en rescates, perdón, experta en rescates. Vale, todas sus criaturas crecen un montón y nuestro 4-4 ahora parece incluso pequeño. Bueno, es el... es... Yo creo que es el bloqueo más fácil de nuestra vida. Hay que bloquear ahí o perder la partida, así que... Vamos a bloquear. Bajamos a 7 de vida. Y ahora bien, siguiente turno. Peca muchísimo. Hemos perdido, ¿verdad? La Emperatriz Tarante nos da dos vidas y nos permite exiliar una de las criaturas atacantes. Bueno, esta no puede atacar, o sea, realmente tiene 5 y 4-9 y 5-14. La Tierra Blanca nos cuesta otras dos vidas, por cierto, para poder jugar la Emperatriz Tarante. Otra posibilidad podría ser hacer maletín más Príncipe Encantador y poner bloqueadores en mesa. O sea, sacar... Esto solamente funciona con criaturas, claro. Pondríamos un bloqueador, dos bloqueadores, con esto podemos ganar dos vidas, por ejemplo. Spam para hoy, hambre para mañana, pero podríamos bloquear a dos de las tres criaturas. Pagamos dos, nos quedamos a siete, vale, no nos sirve la técnica de la Emperatriz Tarante, ¿vale? O sea que... Vamos a hacer... Príncipe Encantador, yo creo que para ganar tres vidas, maletín del mensajero, buena, buena, ¿por qué? Y vamos a dar turno, vamos a ver con qué nos viene ahora el rival, podemos bloquear a dos de las tres criaturas que tiene y aguantar un turnito más, ¿no? Es que... le ha salido... le ha salido muy bien al rival, muy muy potente, casi no vamos a poder hacer nada contra él, ¿verdad? Es un ataque pequeño, tenemos que bloquear a dos de las... a dos de los tres atacantes para no perder la partida, bloqueamos ahí y, bueno, nos podríamos robar un remueval masivo, un efecto ira de dios y matar todo y podría ser suficiente. Nos quedan cuatro vidas y nos rompe el maletín del mensajero. No es un gran problema porque este abosiju nos va a dar una tierra básica, vamos a pedir una llanura para estar un poquito más sobrados... Ah, ¿es cualquier tierra? ¿es cualquier tierra? Uy, 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 eso es muy bueno porque la idea sería buscarnos... No, no es cualquier tierra, no, sí. Es cualquier tierra que tenga un tipo de tierra básica. Vale, vale. Pues una que no es de blanco, roja, blanca, azul, prefiero con verde. Verde, blanca, azul está bien. Entra girada, ¿de acuerdo? Bien, y ahí por fin años después llegan los fuegos de la invención que han llegado bastante tarde. Podemos hacer agente de la traición y quitarle... El problema del agente de la traición es que al robar una criatura suya viene girada, ¿no? Ese es el problema. No tenemos ninguna forma de ganar esta partida. No tenemos mana suficiente. Agente de la traición, te robamos el curdo pero viene girado, por tanto no nos sirve. Esto aquí tampoco nos sirve. La emperatriz errante nos ataca con cuatro criaturas, le matamos esta, por ejemplo, se la exiliamos, ganamos dos vidas y esto pegaría cinco y seis... Mucho. No podemos... No podemos hacer nada. Pues una pena, no hemos estado tan lejos de ganar esta partida, pero... Bien, bien. El rival ha salido muy potente. Habéis visto ahora la partida, ¿no? La primera partida hemos ganado contra humanos, nos ha salido bastante bien y en esta segunda partida hemos visto las dificultades que pasas contra un mazo de humanos. Esa Talia nos ha frenado muchísimo desde el principio, ha salido el rival, ha salido muy bien y le ha salido mucha potencia, ¿no? Esas tenientes de Talia son muy, muy potentes, cambian mucho el juego. Parece que dices, va, es solamente una carta que da más fuerza, pero no, 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 es algo más que eso, ¿no? Vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo y jugamos contra... Habrá cadabra. Vuelve a salir el rival. Nuestra mano es lenta. Pero tenemos doble rojo para hacer cólera de los dioses si el rival sale rápido y si no sale rápido tampoco es una gran preocupación, así que nos la vamos a quedar. Un comienzo... Una mano decente. Haremos árbol del mundo de primeras y luego montaña y montaña para poder hacer cólera de los dioses. Sale el rival, nuestra mano es un poquillo floja, así que esperemos... Esperemos hacer magia, magia de la buena. Vale, azul negro, tierra enderezada de primeras. Es extraño, la verdad es que es extraño que se salga así, pero bueno. Voy a empezar con árbol del mundo. El árbol del mundo ha pensado en una cosa que a largo plazo va a hacer que nuestras tierras den mana de cualquier color. Buah, este emparajamiento es imposible. Es una... Dimir de brigones. Es un mazo que lleva criaturas pequeñas y baratas combinadas con contrahechizos. O sea, es decir, tiene velocidad y agresividad y luego, por otro lado, disrupción. Es imposible ganar esta partida. Es que esta colera de los dioses no va a entrar. Nos la va a contrarrestar el siguiente turno. Si supiese que esto va a entrar, pues ya está, ganábamos, pero sé que no va a entrar. Voy a pagar dos vidas a ver si cuela, a ver si podemos hacer espiral de crecimiento, juegos de la invención, colera de los dioses. Sería un turnazo. Pero sé que no va... sé que no va a colar, claro. Es un mazo que lleva contrahechizos. Ya tenemos en el cementerio ocho cartas, con lo cual esto crece. Se hace bastante grande. Sería un milagro que el rival no tuviese contrahechizos en mano, ¿vale? Si no los tiene, pues hombre, si no los tenemos ganar la partida. Nos acaba de dequear un montón de cartas. Afortunadamente llevamos 80 y no deberíamos preocuparnos. La primera se para. Esta tierra no da rojo. No importa, no necesitamos el mano rojo. La jugamos. Porque voy a hacer Fogos de la Invención y voy a intentar hacer la Colora de los Dioses. Uy, un despoblar también. O sea, tenemos doble removal, ¿no? Vamos con una montañita, vamos a hacer Fogos de la Invención a ver si nos tira contrahechizo. ¿Qué? Estoy casi seguro de que lo va a hacer. Vale, no ha habido contrahechizos. Rarísimo. Voy a intentarlo con el despoblar porque creo que nos lo va a contrarrestar. Y este despoblar le haría robar una carta con el ladrón sagaz planeador. Pero mi plan es hacer Colora de los Dioses en el siguiente turno. Ah, pues no tiene removal, ¿en serio? O sea, no tiene contrahechizo. ¿Va a entrar esto? O sea, le vamos a ganar una carta. No era mi intención, pero bueno, así es la vida. Ha sacrificado el asaltamiento a Espíritu para robar carta y roba carta. Pues eso es lo que os digo, ¿eh? O sea, pensé que iba a contrarrestar la ira. Pensé que la iba a contrarrestar y que el siguiente turno haríamos Colora de los Dioses in extremis para intentar ganar, ¿no? Cangrejo. Ojo, ojo, que nos dequea, ¿eh? Nos quedan 57 cartas. Juega tierra, le quedan 3 cartas en mano e intuimos que no tiene un contrahechizo y nos quedan 8 vidas nada más a nosotros. Ojito con los agentes de la traición. Voy a jugar tierra por si tiene algún tipo de contrahechizo de paga 2 más o algo por el estilo. Voy a baitear con el Jorion, ¿vale? Me lo voy a poner en mano y lo voy a jugar. Como baiteo, a ver si tiene un contrahechizo y lo gasta aquí en el Jorion, que es un buen bloqueador. Bueno, no es un buen bloqueador, pero es un bloqueador para este 3-2 toque mortal. Ya ves tú el intercambio, es bastante malo. Es un baiteo. Vale. No voy a sacar nada de juego. Ya sé que el Jorion me lo podría haber guardado para los agentes de la traición, pero queda mucho para eso. Es mejor no andar construyendo castillos en el aire porque al final te sale mal la jugada y ahora la cólera supongo que es la que nos contrarrestará. Vale. Ya me extrañaba. No había jugado ni un solo contrahechizo el rival en toda la partida. Llegó el momento del contrahechizo y ha tenido que ser justo ahora. Az Removall nos deja a 5 de vida y no tenemos nada en mano, nada que podamos jugar el siguiente turno. Uy, esto es un buen robo. No es que sea un buen robo, es que es el único robo al cual podemos aspirar. Vamos a jugarlo antes de nada. Vale, no lo contraré. Estas son buenas noticias porque además podemos bloquear. Y no sé si ganar 3 vidas o adivinar 2. Voy a optar por ganar 3 vidas para estar un poquito más lejos de la muerte. Nos falta la séptima tierra, lo sé, para los agentes de la tradición, pero el rival 6-4 es el problema, que tiene criaturas con habilidades de entrar en juego, o sea, con destello que puede jugar al final de mi turno. Entonces, si no gano esas 3 vidas, me vuelo que ahora o nos mata el príncipe, nos lo sube a la mano en este caso. Bueno, no está mal la verdad porque al fin y al cabo hemos ganado 3 vidas por el camino. Y si robó... Se acaban de ir los otros 2 agentes al cementerio. Si robamos tierra podemos hacer doble agente de la tradición que sería prácticamente partida. No ha sido el caso, desgraciadamente. Hay que hacer esto, ¿no? Tiene una carta en mano. Intuimos que no es un contrahechizo. Deseamos que no sea un contrahechizo. Y tiene el ladronzelo atrevido. De modo que si nos contra... O sea, si tiene un contrahechizo pues es que hemos perdido, ¿no? No podríamos hacer demasiado contra ello. Pero si siempre 6 y unos 7. Me han quedado las 2. ¿Qué hacemos? ¿Agento de la tradición y robamos la sicaria o el príncipe encantador y ganamos 3 vidas? Voy a ganar 3 vidas a este turno. Si nos lo contraré esta o nos lo mata hemos perdido. parece que de momento no hemos perdido todavía la partida y podemos incluso bloquear a la sicaria. Y ya el siguiente turno podemos hacer doble agente de la tradición. Porque tenemos 7 tierras podemos jugar los 2 y robarle 2 permanentes que van a ser lógicamente pues el ladronzelo atrevido y la sicaria que son lo que nos ganan. Nos quedan 45 cartas en el mazo no deberíamos preocuparnos por ello todavía. Roba 4 cartas en su fase principal porque si roba un empujón fatal y nos mata el príncipe hemos perdido también. Ah bueno, no, nos quedaríamos a 2 vidas. Le queda una sola tierra enderezada. Vale, otro cangrejo. Me empiezan a preocupar los cangrejos un poquitito. No demasiado pero un poquitito sí. Menos mal que nuestro mazo es de 80 cartas. nos quedan suficientes todavía. 39. Tiene 2 cangrejos pero en cuanto robemos un un Jorion u otro príncipe encantador podemos robarle también los cangrejos. Nos quedan 33 cartas en el mazo que es más de medio mazo en circunstancias normales. Se robó el empujón fatal efectivamente con lo cual nos pega de 6 y estamos casi muertos vamos a adivinar aunque vamos a jugar doble agente de la tradición ahí está el Jorion que necesitábamos y se viene agente de la tradición con el cual le robamos la sicaria Jorion fijaos la jugada Jorion sacando de juego los fuegos de la invención y el agente de la tradición de modo que ahora podemos jugar un tercer hechizo que va a ser otro agente de la tradición con el cual le vamos a robar el ladrón se lo atrevido que es que nos quedan dos vidas o sea o se lo quitábamos o perdíamos y le empezamos a dequear a él porque esto es un bribón el agente de la traición y ahora le robamos uno de los cangrejos como diría Tamariz nos quedan solamente dos vidas no cantemos victoria todavía porque yo que sé nos puede son solamente dos vidas ahora hace montaña choque y nos ha ganado bien hemos robado tierra no es lo que más nos emociona en la vida pero él podría ganarnos todavía el mazo no lleva deidades para aprovechar el árbol del mundo por cierto no sé si quiero bloquear o sea atacar con todas las voladoras imagínate que ahora juega velocidad de estello alguna voladora o algo por el estilo 4 y 3 7 y 3 10 12 14 representamos daño letal pero él puede bloquear vamos a atacar de esta manera me quedan dos vidas si pierdo pierdo que le vamos a hacer aquí ya lo dejamos al próximo ataque sería letal le dequeamos otras tres cartas le quedan 36 y por favor no me ganes ahora no me hagas al final del turno alguna locura ah bueno por cierto tenemos tres permanentes del rival cierto no había caído tenemos tres permanentes del rival por tanto con cada agente de la tradición robamos tres cartas nos quedan 22 nos quedan 19 a ver si vamos a perder por culpa de los agentes de la tradición no había pensado en esa posibilidad se mata su propio cangrejo para rendirse wow vaya partidaza este mazo este emparajamiento era complicadísimo lo hemos ganado porque el rival apenas ha robado contra hechizos y nos ha permitido hacer lo que teníamos que hacer ha sido una partidaza realmente el mazo es divertidísimo si os gustan los mazos de control mazos Jorion mazos de rampeo mazos de robar cosas al rival y mazos que hacen cosas únicas este es vuestro mazo me ha sorprendido para bien me he divertido muchísimo jugándolo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.